Otra vez de parranda ¿Quién quiere pachanga? Que yo la traigo en ganga ¿Quién quiere otra tanda? Aquí nadie vendrá a decirme a mí Porque yo tengo de mascota El murciélago de Bacardi Con el vuelo, con anhelo Jamás pierdo el consuelo Regreso y aterrizo suavecito en el suelo Ya lo dijo Benigni La vida es bella Siempre que venga dentro de una botella Mis sueños están humedecidos en alcohol De las nubes del cielo cayendo licor Si quieres ahogarte no hay nada mejor Que en aguas añejas, no importa el color Quédate en tu casa, te echaremos de menos Soltaremos la gaza, que me sigan lo bueno Que viva la vida, mujeres ativas Donde no falte whisky, licor y tequila Me sube, tu sabor me pone en las nubes Son uvas, déjalas fluir y que suba Me sube, tu sabor me pone en las nubes Son uvas, déjalas fluir y que suba Me sube, tu sabor me pone en las nubes Son uvas, déjalas fluir y que suba Me sube, tu sabor me pone en las nubes Son uvas, déjalas fluir y que suba Ya digo la banda, ay caramba, tirando siempre trago Seguimos de parranda, la tropa catracha Sigue borracha, sigue en su racha Con todas las muchachas, altas chaparritas O de cuarenta onzas Rubias y morenas por sí, pagó en docenas Me animan, me miman, me excitan a mí Y cambiarlas nunca sería como morir, sí Sigo vaciando las jarras, vaciando hasta ponerme a pichingue en la barra Y es que... No estaban muertos, andaban de parranda Y seguimos bien clavados con Dios Paco a mi lado Incinerando sesos, recuperando peso Roleando, mangueando, fumando y ligando Y hoy mis compadres las seguimos gozando Me sube, tu sabor me pone en las nubes Son uvas, déjalas fluir y que suba Me sube, tu sabor me pone en las nubes Son uvas, déjalas fluir y que suba Me sube, tu sabor me pone en las nubes Son uvas, déjalas fluir y que suba Me sube, tu sabor me pone en las nubes Son uvas, déjalas fluir y que suba Me sube, tu sabor me pone en las nubes Son uvas, déjalas fluir y que suba Me sube, tu sabor me pone en las nubes Son uvas, déjalas fluir y que suba Hey, hey, hey Oh Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey